Usted será testigo de un interesante debate sobre un tema político de interés general. Cara a cara, está en el aire. Sur el escritor. Bienvenido a este programa Cara a Cara. Pasos de siempre presentamos temas de interés general. Concluida la Segunda Guerra Mundial, donde prácticamente el mundo estuvo al borde de su desaparición, entiéndase básicamente la especie humana, la gente pensó, bueno, que ya el mundo iba a vivir en paz, en tranquilidad y en sosiego. Pero, oh, ¿y qué sucedió? No fue así. Y aquella que podía decirse que fue una especie de guerra caliente, entonces se convirtió en una guerra fría, que era una situación inexplicable porque se suponía que vencida la gran Alemania, y digo lo grande porque esa es una nación que después de todas estas situaciones se levantó de su holocausto y en estos tiempos es la principal economía del mundo. Hay naciones donde en la Segunda Guerra Mundial no se disparó ni un tiro y están como si hubieran vivido y hubieran padecido esa gran guerra. Como por ejemplo este país nuestro y otras naciones. Bueno, el hecho es que concluido hace ya más de 70 años esa Segunda Guerra Mundial, los vencedores se juntaron y hubiera que decidieron repartirse ellos el mundo, o sea, las patrias, las naciones, los pueblos de los vencidos. Y entonces se decidió, por ejemplo, al gran perdedor, que fue Alemania, casualmente, dividir su principal capital, que era Berlín, y otras naciones, como por ejemplo el caso de Corea. Se inventaron una Corea del Norte y una Corea del Sur de una sola Corea. Pero no se quedaron ahí y crearon también dos Vietnam, uno del Norte y otro del Sur. Y cuando se suponía que bueno que hicieron ese reparto, la situación se iba a calmar a nivel mundial. Y realmente no fue así, porque ahí mismo, a cosas de poco tiempo después de esos acuerdos, el de Yalta, por ejemplo, donde se reunieron Chuchi, Stalin y Franklin Delano Rubén, los tres principales jerarcas de las grandes naciones de ese momento. Ellos acordaron entonces aboñarse de cuánto pueblo ha habido y por haber. Cogieron el plano del mundo. Bueno, esto para mí, esto para ti, como si acaso esa nación no tuvieran a sus propios nacionales. Y como si esa nación no tuvieran derecho a determinar su destino. Bueno, ¿qué ocurre? Que la Unión de República Socialista Soviética, esto es la URSS, fue la gran ganadora de la guerra. Porque no solamente ellos aportaron 43 millones de seres humanos que ofrendaron su vida en ara de eso, de que, como dijo el actual presidente de Rusia, Vladimir Putin, Europa, esa, la arrogante Europa, es libre gracias a nosotros, dijo Putin, a nosotros los rusos. Y tiene razón, porque fueron los rusos quienes vencieron al gran oponente de toda esa cantidad de países, incluyendo Estados Unidos, que era Alemania, y son los rusos que combaten a los alemanes, y son los rusos que llegan hasta Alemania y se asientan ahí. Eso no lo hizo Estados Unidos. Pero Estados Unidos llega a última hora a la guerra, después del puesto en duda ataque aquel de Pearl Harbor, donde los japoneses atacaron guarniciones norteamericanas, no en territorio norteamericano, porque en territorio norteamericano nadie ha tirado un tiro, con una sola excepción. Y fue casi un tiro romántico, que es cuando Emilio Zapata cruza la frontera y se enfracan ahí en una pelea simple con soldados norteamericanos, y eso quedó ahí. El hecho es que al llegarse a ese acuerdo, entre esas grandes potencias, se suponía que las grandes potencias iban a determinar las reglas de juego de ahí en adelante. Pero es ahí donde nace exactamente la otra guerra, que no es la guerra de los cañones, de los tanques, de los aviones, borbanderos y todo ese tipo de cosas, sino la guerra política, la guerra económica y el echarle cosa al otro. Y eso entonces se centralizó entre la diferencia de Estados Unidos y la Unión Soviética, que lucharon juntos en contra de los alemanes. ¿Y qué pasó ahí? Bueno, que ahí comenzó entonces una serie de confrontaciones, básicamente, entre los otros países, Inglaterra, Estados Unidos, etc., contra los rusos. Y entonces, concomitantemente, comienzan a desarrollar una serie de tecnologías que van no solamente ya después de la guerra de la bomba atómica que lanzan los norteamericanos en la Segunda Guerra Mundial, y no solamente una, sino dos bombas atómicas, la única potencia que ha lanzado la bomba atómica, y contra dos pueblos que ni siquiera estaban en la guerra, como son el caso de Hiroshima y Nagasaki, que fueron prácticamente pulverizados. Entonces, bueno, se crea el asunto este de la carrera armamentista, que básicamente es un gran negocio. Los norteamericanos perdonan a un grupo de científicos alemanes y se lo llevan allá, y sin necesidad de confesión, como uno hace cuando comete un pecado. En el confesorio, en la iglesia, frente al sacerdote. Ellos no tuvieron que hacer nada de eso, para que los norteamericanos le perdonaran todos sus pecados como científicos alemanes. Y el desarrollo de la lucha espacial norteamericana está fundamentada en el cerebro, en la acción, en el conocimiento y las capacidades de científicos rusos. Inclusive ahí en el internet aparece, por ejemplo, en la luna, una bandera comunista que, dicho sea de paso, Estados Unidos ha dicho que ha ido varias veces a la luna, y sin embargo, un reciente estudio hecho por la China continental descubrió con un aparato que ellos enviaron a la luna, no un ser humano, sino unos aparatos, que ahí nunca hubo la tal banderita aquella del documental, que aunque en la luna no hay atmósfera, no puede moverse, sin embargo, esa se movía. Y donde aparece la foto del celebrado cineasta Colbrey, que se dice que fue que se inventó un documental para favorecer un deseo que tenía el presidente de Estados Unidos entonces, Richard Michaud Nison, y inventarse entonces que ellos llegaron a la luna. Los chinos descubrieron que eso no fue cierto. La cuestión es que ese avance, más el otro en los satélites y naves norteamericanas que han ido al espacio, se debe básicamente a los alemanes nazis, preparados precisamente por Adolfo Hitler. Inclusive, hay una obra que se intitula Negocios son negocios. Ahí se dice que los Ford, o sea, aquellos inventores del auto y todo eso, mientras las grandes potencias, incluyendo Estados Unidos, participaban ya en la Segunda Guerra, por la izquierda, los norteamericanos tenían negocio con Hitler. Le proporcionaban vehículos, le proporcionaban aceite, gasolinas, etcétera. Miren cómo son las cosas. El hecho es que ya recientes, en esta etapa, ahora hay más guerras que las que había en el 41, 42, cuando se desarrolla aquel gran conflicto de categoría mundial, inclusive, que superó a la Primera Guerra del 14. el hecho es que ¿por qué se pasa de la llamada Guerra Fría a una guerra que arde, a una guerra calienta, muy caliente, que hay la necesidad de tener que apagarla? Porque si 70 años y tanto atrás había tantos armamentos como esos que ustedes ven detrás de mí, ¿qué será en estos tiempos donde hay desde drones que no lo maneja piloto ninguno y donde se puede ver al enemigo hasta escondido debajo de la tierra? ¿Qué pasaría entonces en estos tiempos si las grandes potencias se van a un combate? Si Vladimir Putin, el jefe máximo de la Unión Soviética, hubiera actuado como ha actuado George Bush o como ha actuado Barack Obama, la Tercera Guerra Mundial fuera ya una realidad hace tiempo. El hecho es que por encima del muro de Berlín, que era una forma de protegerse, se han inventado muchos muros, inclusive los norteamericanos tienen muros que dividen a Estados Unidos y a México, por ejemplo, el muro que se ha creado en la Franja de Gaza para separar los palestinos de los israelíes, entre otros y otros tantos muros que inclusive son hasta 10, 15, 40 veces más grandes que el famoso muro de Berlín. En el curso de este programa nosotros vamos a presentar una serie de anécdotas como siempre hacemos relativa precisamente a esta, la llamada Guerra Fría que se ha puesto que arden. Nosotros pues luego los siguientes mensajes. Esto es para la gente, gente de la mía, gente de la buena, mi gente es tu gente, la gente de siempre, la gente del barrio, la gente que estamos a tu lado siempre, ahora con mi banco a tu lado siempre, ahora más cerca con los subagentes, con los subagentes, gente que va lejos, ahora llegamos a tu comunidad con la nueva red de subagentes bancarios popular, para tener acceso a servicios financieros más cerca, más rápido y más fácil. Descubre un subagente popular cerca de ti. Popular, 50 años a tu lado siempre. ¿Esta es tu edad? ¿O te la está cambiando como hacemos aquí? Tú tienes buen swing, muchacho, pero te lesionas mucho. Porque tú eres gordito, Chubby, demasiado lento corriendo base. Él dice que una mala racha, pero es el final de su carrera. Nadie llega a esos números sin una ayuda. que me sigan tirando, que con la ayuda de Dios la voy a seguir bateando. Soy Vallejo Bautista, tengo 57 años de edad y soy dominicano. Me levanto todos los días a las 5 de la mañana y desde que sale el sol estoy trabajando. Soy un campesino que vive de la tierra. Mi papá, mi abuelo y mi bisabuelo también. Claro que soy feliz. Así como lo oye, amo lo que soy y amo lo que hago. Mi nueva cédula de identidad electoral es el documento oficial que garantiza que como yo, no hay dos. Como tú, no hay dos. Cambia tu cédula. Es útil, moderna y segura. Junta Central Electoral, garantía de identidad y democracia. Un momento para ser más honrado, para ser un niño, para acercarte, para ponerte en movimiento, para decirle que sí, para dejarte llevar, para perder el miedo, para empezar, para cambiar. Tu mundo empieza hoy. El gobierno dominicano está modernizando a las instituciones para garantizar una administración transparente y eficiente. Porque contar con normas claras y justas beneficia a todos y nos asegura que el dinero público se invierte donde más se necesita. Por eso ahora la planificación, asignación y ejecución del presupuesto nacional es más predecible, clara y completa que nunca. La modernización de la ley de compras y contrataciones públicas ha abierto la participación a cientos de proveedores en igualdad de condiciones y sin importar su tamaño. Y la instalación de comisiones de veeduría garantiza que los procesos de compra son transparentes y participativos. Además, la aplicación de la cuenta única del Tesoro permite ahora una mejor administración de los fondos públicos. Estamos transformando el Estado para lograr un país con verdadera igualdad y justicia. Y así, el gobierno pueda seguir invirtiendo en lo que más importa, nuestra gente. República Dominicana, hora de hacer lo que nunca se ha hecho. Pero leer y escribir no solo le ayudará a abrir su mente al mundo, también abrirá el mundo para usted. La alfabetización permite ampliar los conocimientos, aumentar las oportunidades de conseguir empleo y mejorar su salario y su vida. Participe de otro gran cambio en nuestro país. Inscríbase en la alcaldía, la iglesia o cualquier institución de su localidad. El gobierno de la República Dominicana, hora de hacer lo que nunca se ha hecho. He sido testigo presencial de los inmensos y ejemplares cambios que el IDAC ha vivido en la República Dominicana, lo que ha permitido que su autoridad aeronáutica se posicione entre los más desarrollados países de Centroamérica y el Caribe en un breve pero altamente exitoso periodo de ocho años. En nombre de la Organización de Aviación Civil Internacional quisiera felicitar al pueblo dominicano y retirar el compromiso de la OASI de seguir colaborando estrechamente con la República Dominicana para alcanzar los nuevos logros que se presentan en el horizonte de la Aviación Civil Internacional en el futuro. Haciendo mejor lo que hemos hecho bien. Instituto Dominicano de Aviación Civil IDAC Playa de todo tipo estamos entre las 10 mejores playas del mundo o es que tú no has visto la playa de Puerto Plata o la de Punta Cana o la de Samanao o Valle Ibe y si te frío es aquí no cae la nieve pero vete para Valle Nuevo para el piso en enero para ver si aguanta pero vámonos para el extremo tenemos la Duna de Maní y los chachos de la mamá o las telenas cuando odio boca chica chachos oye pero ese país tiene de todo y un poquito más tiene para ti tiene para mí tiene para todo y quien quiera y se critica es el mejor país del mundo Ministerio de Turismo Turismo para todos Berlín 1945 las tropas soviéticas entran en la capital del Reich de Hitler los soldados norteamericanos británicos y franceses pronto se unirían a ellos en las ruinas Churchill, Stalin y Truman eran los vencedores oficiales de la segunda guerra mundial pero el de Stalin era un triunfo muy especial el poder ruso se había introducido en el corazón de Europa fuera de Berlín en Potsdam los tres grandes se reunieron para establecer las condiciones de la posguerra Winston Churchill representaba una gran Bretaña extenuada por la guerra en cambio José Stalin gobernante supremo de la Unión Soviética se enfrentaba a Harry Truman trigésimo tercer presidente de los Estados Unidos tan solo tres meses después de la muerte del presidente Frank Indelano Roosevelt Harry Truman que había sido el dueño de una mercería en Missouri salía hacia Potsdam era su primera conferencia en el extranjero como jefe de estado el presidente Truman no estaba preparado para asumir la presidencia en el sentido de que no estaba totalmente informado ni conocía los últimos detalles sobre lo que estaba pasando pero llevaba diez años haciendo las funciones de senador y presidía uno de los más importantes comités de guerra del congreso por lo que era perfectamente consciente de los problemas con los que se enfrentaba un presidente Stalin llegó con retraso a la conferencia tuvo una especie de ataque al corazón la cuestión es que llegó un día después fue a ver a Churchill y a Truman y se disculpó por la tardanza la guerra había asolado la unión soviética pero Stalin seguía siendo una figura imponente ¿Quería Stalin llegar hasta el Atlántico? Lenin su predecesor tenía la esperanza de que la revolución rusa daría lugar a una revolución comunista a escala mundial en este periodo de ideologías enfrentadas que siguió a la primera guerra mundial tiene sus orígenes la guerra fría en 1919 el presidente Woodrow Wilson embarcó rumbo a la conferencia de paz europea con la idea de conseguir un mundo mejor donde las naciones pequeñas estuvieran a salvo y se dieran las condiciones apropiadas para los negocios pero su acuerdo de paz excluía a la Rusia bolchevique muchas naciones entre las que se encontraban los Estados Unidos y Gran Bretaña enviaron tropas para combatir las revoluciones rusas Churchill que acababa de salir victorioso sobre Alemania animaba a los soldados hay que matar a los bolcheviques y abrazar a los alemanes tras la intervención Lenin y Stalin se convencieron de que Occidente no dejaría pasar ninguna oportunidad ni rechazaría aliado alguno para destruir el comunismo me uní a la guerra civil en calidad de hijo del regimiento así nos llamaban éramos todos chicos jóvenes sabíamos que estábamos luchando por el pueblo por el pueblo que vivía en la pobreza el ejército rojo contaba con un apoyo generalizado entre la población las tropas extranjeras no tardaron mucho en retirarse los bolcheviques rojos derrotaron a los blancos sus enemigos rusos los guardias blancos que habían salido de Rusia nos tenían rodeados la comida escaseada fue una época en la que las salchichas se hacían con carne humana en Rusia la hambruna siguió a la guerra civil los bolcheviques que habían resultado victoriosos se apartaron del mundo exterior para desarrollar la economía de su propio país América también se volvió sobre sí misma el pueblo deseaba vivir bien sin más conflictos con países del extranjero entonces en 1929 Wall Street quebró comenzó la gran depresión de repente en esta nación la más rica de la tierra millones de personas tuvieron que hacer frente a la miseria la política norteamericana se inclinó hacia la izquierda yo franklin delano Roosevelt que solemnly swear que voy a en la presidencia de los Estados Unidos y voy a a lo mejor de mi habilidad preservar protección y defender la constitución de los Estados Unidos así me ayúdame Dios Roosevelt prometió a los norteamericanos un nuevo programa político y económico el New Deal utilizaría el capitalismo para obtener el bien público y en un cambio de política reconoció a la Unión Soviética no hay que olvidar que durante 16 años creo carecimos de una representación en Rusia no había relación alguna entre los dos gobiernos y Franklin delano Roosevelt fue el único que decidió tratar de acabar con este bloqueo Stalin impulsó la industria y esta nueva situación pronto atrajo a expertos norteamericanos algunos se llevaron con ellos a sus familias mientras que los músculos soviéticos realizaban grandes esfuerzos para construir presas y altos hornos las corporaciones americanas enviaban hábiles ingenieros a trabajar allí pero con contrato la ideología comunista no les preocupaba a diferencia de los rusos eran libres para marcharse cuando el trabajo hubiera terminado Stalin era el artífice de un plan económico un tirano que no toleraba fallos o críticas los campos de propiedad privada se convirtieron en llanuras colectivizadas el precio que hubo que pagar por la colectivización fue el asesinato de millones de campesinos y una nueva hambruna la verdad se mantenía en secreto la gente la gente en realidad desconocía todos estos detalles desagradables todos los logros le fueron atribuidos a las iniciativas propuestas por Stalin quienes sabían que no era así callaron sabían que si hablaban serían encarcelados y asesinados era un régimen de terror así era el socialismo en un país en diez años la producción de la industria pesada se duplicó Stalin pensaba que si deseaba obtener el apoyo público para lo que estaba haciendo que era una política muy dura tenía que convencer a una gran cantidad de personas al pueblo llano y a los miembros del partido de que Rusia se encontraba frente a una conspiración orquestada por las principales potencias capitalistas para minar el gobierno soviético por medio del espionaje los antiguos camaradas de Lenin se confesaron autores de crímenes imaginarios podía verlos ahí con sus rostros pálidos sus labios temblorosos y sus ojos evasivos eran los rostros de unos hombres que si no habían sido torturados al menos sí aterrorizados de muchos otros modos a menudo les amenazaban con tomar represalias con sus familias y no confesaban los juicios de Moscú dieron al traste con algunas de las ilusiones extranjeras la unión soviética había demostrado ser un estado policial y no un paraíso para los trabajadores pero incluso en Estados Unidos miles de personas permanecieron fieles al sueño comunista en los años 30 Moscú hizo un llamamiento al frente popular de la izquierda contra Hitler y el fascismo la lucha contra la difusión del fascismo se convirtió en la gran causa común tanto para los socialistas como para los comunistas las dudas sobre Stalin se disiparon en España voluntarios procedentes de todo el mundo se congregaron para oponerse a la rebelión fascista emprendida por Franco Hitler y Mussolini proporcionaban armas al dictador español en Alemania los nazis se estaban rearmando Hitler no ocultaba su ambición de dominar Europa y después el mundo entero Roosevelt quería mantenerse al margen de cualquier guerra en Europa el primer ministro británico Neville Chamberlain confiaba en que Hitler se atendría a razones en septiembre de 1938 Chamberlain voló a Múnich la guerra no tardaría en estallar ya que Alemania se estaba preparando para invadir Checoslovaquia no obstante Chamberlain estaba decidido a aplacar a Hitler en Múnich Gran Bretaña Francia e Italia autorizaron a Hitler para que se apropiara de la zona checa de los sudetes con su minoría alemana los aliados de Checoslovaquia la habían abandonado en Moscú Stalin aprendió algo de la reunión de Múnich llegó a la conclusión de que las democracias occidentales nunca le harían frente a Hitler Stalin planeó un desesperado golpe diplomático fascistas y comunistas enemigos acérrimos estaban a punto de abrazarse Hitler envió a Ribbentrop su ministro de asuntos exteriores a Moscú el ministro de exteriores soviético Molotov firmó el pacto germano-soviético Occidente estaba consternado después de firmar el pacto escuché esto de boca del propio Stalin que nos visitaba en casa con mucha frecuencia necesitamos ganar tiempo al menos dos años de tiempo solo entonces la Unión Soviética podrá defenderse de Alemania de Alemania septiembre de 1939 Hilder invade Polonia Gran Bretaña y Francia le declaran la guerra al agresor demasiado tarde para salvar a Polonia derrotada Polonia desapareció del mapa Alemania y Rusia habían conspirado contra ella Nikita Khrushchev supervisaba a los ocupantes comunistas de la parte oriental de Polonia estaban tomando posesión de provincias que en un tiempo gobernaron los tares el pacto germano-soviético dejó Stalin el camino libre para apoderarse de Lituania Letonia y Estonia los estados bálticos volvían a estar bajo la dominación rusa al invadir Finlandia Stalin había atentado contra el mundo la Unión Soviética en 1940 Hitler ataca Europa Occidental a mediados de 1941 Francia Bélgica Holanda Noruega Dinamarca Yugoslavia y Grecia pasaron a engrosar la lista de sus conquistas la Gran Bretaña de Churchill resistía en solitario el 22 de junio de 1941 Adolf Hitler invade la Unión Soviética este día cambió la historia Hitler pretendía ganar una vasta colonia para Alemania pero no consiguió su propósito y cuatro años después su acto otorgaría Rusia el poder en el corazón de Europa con el avance de los tanques nazis comenzaban a perfilarse las futuras líneas de la Guerra Fría el ejército rojo tuvo que batirse en retirada mi madre dijo ve con los soldados los soldados se estaban retirando heridos y cubiertos de sangre y yo solo tenía un abrigo y unos zapatos eso es todo los ciudadanos rusos se unieron en el exterior la Unión Soviética ganó amigos inesperados a pesar de sus pasados sentimientos antisoviéticos Churchill acogió inmediatamente a la Rusia de Stalin como una aliada por supuesto también les dijo a sus amigos que hubiera acogido al mismísimo demonio si este se hubiera presentado para ayudarle a derrotar a Hitler los Estados Unidos de América fue de repente y deliberadamente atacado por las fuerzas de la guerra y de la guerra del Empire de Japón no importa lo largo que nos hagan a la guerra de Japón no importa lo largo que nos hagan para superar esta invasión premeditada la gente americana en su poder de la verdad va a ganar a la victoria Estados Unidos le declaró la guerra a Japón unos días después con la Wehrmacht a las puertas de Moscú en un arrebato Hitler declaró la guerra a los Estados Unidos convirtiendo así a rusos y norteamericanos en aliados consiguieron bloquear la ofensiva alemana contra Moscú y Stalin se dirigió a la nación y estos hombres lesionados de la soviación y de la soviación los hombres con la moral y los hombres tienen la voz para reivindicar la gran nación de la nación los enemigos quieren tener la guerra con la gente de la Nación si los enemigos quieren tener la guerra ellos lo получan Stalin ya estaba mirando más allá de la victoria dijo a los británicos que las fronteras soviéticas de la posguerra tendrían que incluir a las repúblicas bálticas y parte de Polonia cuando llegué a Moscú con Anzol y Eden en diciembre de 1941 los alemanes todavía estaban a tan solo 19 kilómetros del lugar donde nos habíamos reunido lo primero que hizo Stalin fue decir señor Eden quiero que me asegure que después de la guerra apoyará mis justas peticiones sobre todas estas zonas que usted ve Eden se quedó absolutamente desconcertado y le respondió pero no deberíamos estar pensando en la manera de ganar esta guerra no no dijo Stalin me gustaría tener esto muy claro desde el principio entonces obviamente Eden tuvo que decir que él no tenía autoridad para discutir lo que iba a pasar una vez finalizada la guerra la ayuda norteamericana a Rusia consistía básicamente en armas y camiones pero Stalin y su pueblo pedían a gritos algo más un segundo frente un desembarco aliado en Europa Occidental que aliviara el sufrimiento soviético he visto las atrocidades y he escuchado el sonido de la guerra aunque ya han pasado 50 años desde entonces aún puedo oír los ruidos de la guerra los proyectiles los bombardeos los gritos de la gente y los llantos de las mujeres durante seis meses se libró una encarnizada batalla en Stalingrado Hitler envió allí a medio millón de hombres los alemanes quedaron atrapados y se vieron obligados a rendirse el rumbo de la guerra estaba cambiando la opinión occidental aclamó al ejército rojo sus camaradas de armas los russians han perdido hasta ahora en la causa al menos 50% más de hombres mataron matados y matados que todos los restos de los alivios europeos que se han reunido y además han matado matados y capturado al menos 20 veces más de los alemanes como los restos de los alivios los nazis buscaron el modo de acabar con la alianza formada contra ellos en Katín al oeste de Rusia desenterraron los cadáveres de más de 4.000 oficiales polacos Alemania anunció que los oficiales habían sido asesinados por los escuadrones de seguridad soviéticos en 1940 información que al final resultó ser verdadera Gran Bretaña y Estados Unidos decidieron ignorar esta evidencia sobre los métodos de Stalin en 1943 con su alianza aún intacta los representantes de los tres grandes se prepararon para celebrar una reunión en Teherán Persia me llamaron a Teherán para ayudarles a prepararse para la conferencia se suponía que el señor Roosevelt iba a llegar teníamos un nombre en clave para él por eso llamé al aeródromo y bastante segura hablé con el almirante Levy le pregunté ¿están ya en camino? a lo que él respondió no salimos para una misión americana cuando se lo dije al señor Molotov creí que me iba a matar pero dijo ¿cómo? y me preguntó ¿para qué está usted aquí? ¿quién la ha mandado? ¿qué sabe usted? ¿qué le voy a decir a Stalin? Stalin convenció a Roosevelt de que estaría más seguro residiendo en la embajada soviética habían preparado este edificio especialmente para su visita estaba lleno de micrófonos Stalin me dijo que la tarea que le asignaba a mi grupo y a mí en especial era muy poco atractiva desde un punto de vista ético sin embargo la situación de la URSS era tan grave que tenía que saber lo que pensaban nuestros aliados Stalin era muy hábil tratando con Roosevelt y con Churchill incluso a Churchill comenzó a caerle bien y hablaba de Tío Joe que era un término bastante afectuoso para nombrar a Stalin ambos compartían la idea de que si se le trataba de la manera correcta entonces la frase exacta que utilizaban era si tratamos al Tío Joe como si fuera un miembro de nuestro club quizás algún día llegue a serlo de verdad todos los días a las 8 de la mañana tenía que ir a ver a Stalin le llevaba todas las transcripciones en ruso y en inglés y durante una hora más o menos Stalin examinó con gran detalle las conversaciones de Roosevelt no creo que Franklin Delano Roosevelt fuera capaz de imaginarse un hombre de una iniquidad tan profunda unida a una gran astucia estratégica como era Stalin nunca había conocido a una criatura como él Stalin era un actor excelente tranquilo afable razonable les dejaba a todos pensativos con sus palabras y eso es realmente propio de un gran líder los aliados aceptaron que después de la guerra Europa Oriental fuera una zona de influencia soviética Stalin se anexionaría a la parte más oriental de Polonia como compensación los polacos obtendrían una franja en la parte oriental de Alemania a Polonia no le quedaba otra elección juntos los tres grandes configuraron el mapa del futuro día de 6 de junio de 1944 la mayor invasión por vía marítima de toda la historia desembarca en Francia este era el segundo frente que tanto ansiaba Stalin en el frente oriental los ejércitos rusos seguían avanzando a la guerra nazi rode back out of russia la guerra la línea blown up como se lesó de la guerra el tema de la propaganda ahora expresa un rato de la guerra de la guerra el reto de la guerra de la guerra la guerra se despedirá A medida que el Ejército Rojo se aproximaba a Varsovia, la resistencia polaca arrebataba la ciudad a los alemanes. Los polacos esperaban liberarse y hacer frente a Stalin con una Polonia independiente. El Ejército Nacional de Polonia consiguió hacerse con Varsovia cuando se marcharon los alemanes y antes de que llegaran los rusos. Los mismos rusos les habían animado a ello. Entonces el ejército soviético se detuvo en el Vistula. Stalin dijo que sus tropas necesitaban descansar a las afueras de Varsovia para reagruparse. Los alemanes contraatacaron. Los rusos, que estaban al otro lado del río y que podían haber acudido en ayuda de los que luchaban por la libertad de Polonia, los abandonaron. Y por varias razones, creo que la política de los Estados Unidos debería haber cambiado en este momento. Los polacos contuvieron a los alemanes 63 días. Cuando los miembros de la resistencia fueron asesinados y Varsovia destruida, Polonia culpó a la Unión Soviética. Entonces, con Polonia bajo la ocupación soviética, Churchill y Stalin iniciaron una lucha de poderes en Moscú. Una noche, Churchill garabateó una fórmula para dividir Europa. Rumanía, 90% de influencia soviética. Grecia, 90% de influencia británica y norteamericana. Yugoslavia y Hungría a partes iguales. Bulgaria, 75% de influencia rusa. Stalin mostró su acuerdo. Churchill se preguntaba si debería destruir esa nota, pero Stalin le dijo, no, quédatela. Yalta, en Crimea. Churchill quería que la siguiente reunión de los tres grandes tuviera lugar en el oeste, pero Stalin insistió en que se celebrara en territorio soviético. Stalin quería complacerles. Y les diré que todo el mundo trabajó intensamente, cuando todo a su alrededor estaba devastado, trayendo vasos de cristal, servilletas blancas, manteles y muebles. Incluso cuando Winston Churchill dijo algo así como, ojalá tuviera limón para mi gin tonic. Al día siguiente, encontraron un limonero. Esta estancia fue un tormento para Roosevelt, que estaba muy enfermo. Su polio y las tensiones del liderazgo durante la guerra le debilitaron. En el antiguo palacio de los zares, los jefes de gobierno hicieron frente a una agenda exhaustiva. Tenían que decidir cómo gobernar la derrotada Alemania y querían dejar zanjada la cuestión polaca. La Guerra Fría fue un conflicto que duró entre 1945, con el fin de la Segunda Guerra Mundial, y 1991, con la caída de la Unión Soviética. La Guerra Fría fue un conflicto bipolar, ya que había zonas de influencia política y militarmente. Una le correspondía a Estados Unidos y la otra le correspondía a la Unión Soviética. La Guerra Fría se caracterizó por ser también una guerra de ideologías. Estados Unidos representaba la libertad, mientras que la Unión Soviética representaba la igualdad. La Guerra Fría fue una guerra de estrategias indirectas, es decir, no fue una guerra de luchas, sino que fue más bien una guerra de carrera tecnológica, espionaje, carrera armamentista, En la carrera armamentista se destacó la fabricación de bombas atómicas, ya que eran un riesgo latente de destrucción masiva, aunque no podían ser utilizadas. La otra carrera es la carrera espacial, que consistía en quién tenía más hitos en el espacio. Los hitos de la Unión Soviética fueron tener al primer servidor en el espacio, la Terra Leica, al primer ser humano en el espacio, y al primer satélite humano, mientras que a Estados Unidos le corresponde el alunizaje. La Guerra Fría tuvo siete etapas. La primera etapa es la del telón de acero, donde se reconstruyó Japón y Europa con dinero norteamericano. La segunda etapa es la de contención y deligerancia, donde surgen la OTAN y el pacto de Varsovia. La OTAN es el tratado del Atlántico Norte, que une a Estados Unidos con Europa Occidental, y el pacto de Varsovia une a la Unión Soviética con Europa Oriental. La siguiente etapa es la de coexistencia pacífica, donde, luego de la muerte de Josef Stalin, el mandatario de la Unión Soviética, Khrushchev, el nuevo mandatario, decide tener una relación más pacífica. La cuarta etapa es la de distensión y crisis. Está la moratoria atómica, es decir, se quiso limitar la producción de bombas atómicas. La quinta etapa es la de detente. ¿En qué consistió? Hubo una recesión económica debido a la crisis del petróleo. La sexta etapa es el reinicio de las hostilidades, o la Segunda Guerra Fría, donde la Unión Soviética inicia una nueva carrera armamentista con bombas atómicas, sin cumplir lo acordado anteriormente. La séptima y última etapa es la de cooperación y crisis, donde hay una crisis política en la Unión Soviética. Hay nuevamente acuerdos de limitación de bombas atómicas. El concepto clave de la sexta etapa del reinicio de las hostilidades es la Guerra de las Galaxias. Fue una idea que tuvo Estados Unidos de tener satélites armados en órbita, para que en caso de que algún misil nuclear se dirigiera a su tierra, éste pudiera ser destruido. En 1945 surge la ONU, Organización de Naciones Unidas, que busca encontrar la paz internacional. Lo más destacado es los derechos del niño y los derechos humanos. Otra organización es la Organización Mundial de la Salud, o OMS. El presidente recibió sepultura al tiempo que las últimas batallas en Europa tocaban a su fin. Las tropas norteamericanas entraban en las ciudades alemanas sin encontrar resistencia. Estaban muy contentos de ver a los soldados americanos, porque temían que los rusos ocuparan su país o entraran en su zona. Los aliados descubrieron en su avance todo el horror de los crímenes perpetrados por los alemanes. Los judíos habían sido su blanco preferido. Pero todas las naciones mostraban su duelo ante las fosas comunes. El miedo a una recuperación alemana empañó los primeros años de paz. Pronto las tropas soviéticas y norteamericanas se encontraron en Alemania. Un día nuestro lugar teniente llegó y dijo que quería que se formara una patrulla para ir a ver si podíamos encontrar algunos rusos. Ninguno de nosotros tenía muchas ganas de ir en aquella patrulla porque éramos conscientes de que la guerra había terminado y no sabíamos lo que había ahí fuera. Es decir habíamos llegado muy lejos ¿por qué volver a jugarnos el cuello? Seguimos avanzando sin encontrar resistencia. Todos se retiraban y se rendían. Creo que tuvimos mucha suerte. Llegamos al río Elba y vimos a los rusos al otro lado. Le dije a mi amiga quédate allí y yo me quedaré aquí. esperamos a que desembarcaran. Podíamos ver sus caras parecían gente normal. Eran como los demás. Nos habíamos imaginado algo diferente. Después de todo eran americanos. creo que no sabíamos qué esperar de los rusos pero cuando los mirabas y los examinabas no encontrabas diferencias. Con un uniforme americano habrían parecido americanos. No sabíamos a quién estábamos besando. Dábamos besos a todo el mundo. Creo que para nosotros la guerra había terminado. Nos lavamos los pies en el río Elba y también la cara y las manos. Pensamos que ahora que nos habíamos reunido con los americanos la guerra tenía que terminar. Dos días después las cámaras estaban preparadas. Un momento que haría historia. El encuentro entre los soldados de a pie rusos y estadounidenses fue revivido con un reparto mucho mayor. Con el consentimiento aliado se concedió la captura de Berlín a los rusos. Popular Siempre a tu lado presentó de Berlín 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 de Berlín